Bueno, vamos a ver en la noche qué podemos encontrar, con qué nos podemos... ¡Uy! Tenemos otra diosa de Mario Mariño. A ver, ella es Abril Pillo. Un bombonazo, cordobesa, espectacular, bailarina, divina coneja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien Abril? Muy bien, muy bien. Volviendo a Buenos Aires. Estaba de gira por el norte, así que ahora llegando acá, extrañando Buenos Aires. ¿Estás preparada para lo que se viene en este evento espectacular? ¡Wow! Muy, muy preparada. Aparte estoy llena de amigos, gente conocida, colegas. Así que bueno, a reencontrarse en realidad. Perfecto, se te ve muy sexy, muy linda. Contanos, ¿hace cuánto lo conocés a Mario? ¿Cómo llegaste a él? A Mario hace poco relativamente que lo conozco. Llegué a él a través de Playboy TV. Me acuerdo que estaba con otro productor y nada, hubo buena onda, pasamos teléfonos y bueno, acá estoy. Perfecto, vos sos bailarina, ¿no? Contanos un poquito a qué te dedicás y a dónde te buscarías llegar. Bueno, en realidad soy modelo, actriz y bailarina. Hago shows en lo que es todo el país y me gustaría, bueno, uno busca una fama para solventarse mucho más, pero que la gente te conozca. En realidad ese es mi deseo, que la gente me conozca y me quiera por lo que soy y por adentro en realidad. Totalmente, contanos, ¿tenés Twitter, Facebook, una página? Sí, tengo Twitter, me buscás como arroba abrilpilotstar, como un Facebook, abrilpilot, y un blog que tengo, si querés te lo paso. Sí, sí, contale a ti, los hombres te pueden encontrar. Bueno, es abrilpilotstar, arroba, no, punto worldstar, bueno, no importa, vos me agregás al Facebook y ya está. Perfecto, entonces. Mario no nos quiso contar esta noche qué iba a pasar, era como un secreto, ¿viste? ¿Vos sabés más o menos de qué se trata esto? Bueno, le vamos a seguirle el juego a Mario, es un secreto. Bueno, así que no te podés mover de ahí. Tenemos este bombonazo y todos los otros divinos, así que quedate ahí en tu casa. ¡Gracias!